Corra en los ríos Se apaga una voz, querida lo siento Me tengo que ir con mis ancestros Es mi hermano, es mi sangre triste, lo lamento A ver, gine de mi abuela que llevo muy adentro Su memoria hablemos frente a frente Que no se apague el sol para nuestra gente Basta ya, no quiero ver Que algo así vuelva a suceder Basta ya, no quiero ver Que algo así vuelva a suceder A mi gente le pido fe A mi gente le pido que no desmayes Sigamos adelante Nos ven caer Pero nos levantamos otra vez La semilla vuelve a nacer Si cae en hierro Vuelve a crecer Corra en los ríos, no se envuelve el viento Todo en armonía, es un hermoso evento Se apaga una voz, querida lo siento Me tengo que ir con mis ancestros Es mi hermano, es mi sangre triste, lo lamento A ver, gine de mi abuela que llevo muy adentro Para honrar su memoria hablemos frente a frente Que no se apague el sol para nuestra gente Basta ya, no quiero ver Que algo así vuelva a suceder Basta ya, no quiero ver Basta ya, no quiero ver Basta ya, no quiero ver Si cae en hierro Vuelve a crecer A mi gente le pido fe A mi gente le pido que no desmayes Llegamos adelante Nos ven caer Pero nos levantamos otra vez La semilla vuelve a nacer Si cae en tierra Vuelve a crecer Hueste, hueste Muchas gracias